6 de la mañana con 25 minutos y presten mucha atención porque para evitar aglomeraciones y con el objetivo de migrar a un sistema más actualizado el registro civil habilitó su nueva plataforma virtual para que los usuarios que quieran realizar cualquier tipo de trámite saquen sus turnos digitalmente, vamos a ver El registro civil también se acopla a esta nueva normalidad La entidad informó que de ahora en adelante todos los ciudadanos que necesiten realizar un trámite deben primero sacar un turno vía online Servicios que antes no necesitaban un agendamiento, hoy sí necesitan un agendamiento en línea, obtener turno para pasaporte También necesitamos obtener turno para renovar nuestra cédula de identidad y también para inscribir a los niños y niñas recién nacidos Los ciudadanos que quieran realizar este tipo de trámites y se encuentren en cantones que estén en color amarillo o verde en el semáforo deben ingresar a la página www.registrocivil.gov.es para sacar un turno Personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria, personas con enfermedades catastróficas no requieren turno para ningún servicio del registro civil Personas de la tercera edad también El director de la entidad detalla además que varios procesos se encuentran represados por la cuarentena como matrimonios y pasaportes Y quedaron cerca de mil ochocientos matrimonios que no se pudieron efectuar en los meses de marzo, abril y mayo debido a la emergencia en todo el territorio nacional Y también el servicio de pasaportes donde cerca de mil personas pudieron obtener este servicio No obstante desde el primero de junio la entidad ha ido evacuando los trámites pendientes como los matrimonios Pero ahora con nuevas medidas de seguridad Mencionar que únicamente está permitido el ingreso a nuestras agencias de los dos contrayentes y de los dos testigos Y advierte a la ciudadanía que no se deje engañar Que el agendamiento de turnos es totalmente gratis En Quito, Paul Coelho, 24 horas